Bueno, ya hablaba Chris de las virtudes que tuvo el Cuerpo Técnico de América para alcanzar esta gran final del fútbol mexicano. Su primer torneo con América, primera final. Edgar, ¿cuál es tu lectura de todo esto? Para ti, ¿qué virtudes tuvo el Cuerpo Técnico de América para avanzar a la gran final? Las virtudes, yo creo, del primer partido. La verdad, a mí, yo no comparto tantos movimientos para el segundo. Entiendo que se tienen que cuidar algunos jugadores. Pero me refiero a la América en general, digo, en todo el torneo. Para ti, ¿cuáles fueron los principales puntos que llevaron a América a alcanzar esta gran final? Pues creo que trabajar sobre la defensa. Creo que cuando llegó Lyschnowski, comparto que para mí él y Ramón Juárez creo que fueron la mejor pareja de centrales. Pero trabajar un poquito ahí en la defensa, pese a que había padecido un poquito en las primeras jornadas de América, creo que trabajar eso. La virtud de que, a pesar de que Diego Valdés no estuvo algunas jornadas, se pudo trabajar bien. Todas las variantes que tiene el equipo en cuanto a jugadores titulares y jugadores suplentes, creo que lo supo trabajar bien. Si no mal recuerdo, o sea, vi que Yardine es el tercer técnico americanista que en su primer torneo que llega al club llega a una final. También creo que esa es una virtud, que trabajó bien el cuerpo técnico y siendo prácticamente nuevo en el equipo, logran acceder a la final. ¿Te acuerdas de los otros? Si mi memoria no me falla, según yo el otro es Carlos Milok, que llega precisamente con la de Pumas. ¿Te acuerdas del otro? No recuerdo. Vi el dato, pero no vi quiénes eran los otros. Según yo sí es Carlos Milok y ahorita voy a hacer memoria para ver qué otro en su primer torneo. No sé si es Manuel Apuente en el 2002. ¿Manuel Apuente? ¿Carlos Reynoso? No, sí, Manuel Apuente puede ser. ¿Manuel Apuente? No sé si Manuel Apuente llega a la América en el 2002 y inmediatamente llegan a la final y son campeones. Habrá que echar un clavado a los... O Jorge Vieira, puede ser Jorge Vieira, en su primer torneo. Sí, bueno, tendría que ser Jorge Vieira ante... Ante Pumas. Ante Pumas, debió haber sido también ante Pumas. Jorge Vieira ante Pumas. Y otra cuestión elemental para el América en este torneo, lo que ha sido Luis Ángel Malagón. Sí. Sin Malagón, creo que a la historia hubiera sido totalmente distinto. Y mira que hubo partidos que cometió errores, no va a estar exento de errores, pero te da mucha más seguridad que Jiménez. Oye, pero dicen que Malagón va a seguir perteneciendo a la institución, pero por ahí le van a traer al 1. No va a ser tan fácil. No va a ser tan fácil, pero... ¿No va a ser tan fácil qué? Que lo dejen ahí, que lo descuiden, que lo dejen ir. ¿O a qué te refieres? Sí, sí, sí. O sea, que a Malagón le van a traer al número 1 en la portería. No. ¿No? Sí, se queda como titular indiscutible. Totalmente. Pues le van a venir... Los enterados dicen que le vienen a competir al puesto. Camilo Vargas. Sí. Camilo Vargas. Hay que checar el tema también de los foráneos, ¿eh? Porque como... Van a salir varios. Salen varios. Sí. Salen varios. Sale Richard, sale Leo, sale Leo Suárez. Y la prioridad son otras posiciones para... Sale Cáceres. Cáceres está arreglado ya con el Napoli. Entonces, va a haber muchas salidas, muchísimas salidas, y por ende hay que reforzar el equipo. Pero tocaba un punto importante, Edgar, las bajas. Ojo, ojo con eso, porque se enfrentó a que tronaron a Martín en selección en el verano, venía de ser campeón de goleo y lo truenan, acabó fundido muscularmente y físicamente, estuvo fuera. ¿Qué te gusta más de la mitad del torneo? El tema de Diego Valdés también tronó. Brian Rodríguez tronó. El tema de la central, Cáceres, pues es una tradición que normalmente truene. Es un jugador propenso a lesionarse. Y el tema de que no encontraran la forma con la dupla adecuada con la central, pues el tema, Edgar, que me sigue preocupando es, cuando más o menos encontraste la estabilidad que arramó Lichnowski, pues decides que contra León abres con la dupla Cáceres-Lichnowski, minuto uno, gol de León, pelota parada. El balón largo es error de los centrales. Contra San Luis, si le revisamos, creo que tanto en la ida como en la vuelta, a pesar de que en la ida no llegó tanto, ganaron por arriba las pocas que tuvieron y en la vuelta, no te digo. Entonces, pues creo que el mensaje está más que claro, que Juárez podrá tener defectos, pero iba muy bien por arriba. Sí, que ahí yo creo que es lo que dice Cristian, en que el cuerpo técnico respeta jerarquías o respeta, cree que hay jugadores con mayor experiencia y supongo que por ahí va el tema quizá que no pongan a Ramón Juárez. Pues a mí, o sea, qué mejor prueba, porque hay que recordar con dónde debuta esa pareja de centrales. Lichnowski llega con los panes de Tigres, se los quita, y el fin de semana debuta contra Guadalajara junto a Ramón Juárez. Y secaron, mira, Guadalajara no es tan complicado. Y buen partido. Pero un partido importante, el que te puede pesar, y lo hicieron de forma espectacular. No sé, te digo, lo de Israel Reyes me sigue generando demasiado ruido. Yo sé que había que darle minutos, pero no a costa de lo de Ramón Juárez, que creo que se ha ganado el tema de... Bueno, por algo no es titular ya Israel Reyes. Indiscutible no lo es. No, 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 pero Ramón Juárez, o sea... No, 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 entiendo que tiene que hacer. Ese movimiento no te agradó, al final de cuentas, porque para ti Israel Reyes está a un nivel que no obedece a la grandeza, a la jerarquía de América. Claro, ¿por qué no convocar a Ramón Juárez al partido? O sea, ese es uno aquí lo que me brinca, que ni siquiera convocatoria entró. Tener ese hilo de competencia, de explosividad, que no es lo mismo la presión de un bomberazo de que tienes a tus centrales lesionados y tienes que echar de mano del recién llegado y de tu canterano a planear una liguilla. No es lo mismo, pero entiendo el punto de la continuidad de ya traer ese ritmo, pues síguelo haciendo así, porque si no se va a cortar y otra vez para recuperar ese nivel va a estar medio complicado. Exacto, justo eso, que le quitas confianza y cuando vuelve a aparecer, pues no sabes en qué condiciones va a aparecer. Emilio Lara, un ejemplo. Ese, bueno. Que, bueno, ya tiene contadas las horas ahí en Cuárez. ¿Juárez, no? Está entre Juárez y Santos, vamos a ver quién es más. Pero dice que es préstamo sin opción a compra. Todavía le ven potencial. Yo, francamente, al muchacho, no odio. ¿No odio? Es joven, es joven. Hay que... Siempre están las segundas oportunidades. O otros equipos. A lo mejor en América no le da, pero le da para estar en otro equipo y competir de forma adecuada. Y, bueno, el tema que mencionabas de Sebastián Cáceres, hay otra oferta ahí por el Torino. Están ahí sondeando qué puede pasar con este jugador. Sobre todo por lo que ha estado haciendo, no tanto con América, sino con la selección de Uruguay. Sí, pero el representante... A ver, escogen Napoli o Torino. Con todo respeto, Cris. O sea, ahorita hay un mundo de diferencia en cuanto a la jerarquía del cuadro napolitano y que está jugando Champions. A pesar de ello, dicen los enterados que está 95% arreglado. Entonces, sería otro foráneo que saldría de la América. Y además, para el siguiente torneo, América va a estar urgido de un buen central, porque lo de Néstor Araujo, quién sabe si lo recuperemos como estaba. Yo creo que Néstor Araujo ya... Llega del mercado de la aérea de bici. Atentos. Pues vamos a ver, vamos a ver qué ocurre.